Buenos días, jóvenes. La clase anterior ya habíamos nosotros comenzado con el estudio con algunas aplicaciones de las formas canónicas de Yoharán o las formas canónicas en general. Vamos a ver algunas aplicaciones. En forma específica vamos a ver aplicación del álgebra lineal a las ecuaciones diferenciales. Para eso necesitamos primero ver algo de derivación de matrices. Entonces nosotros vamos a tener la siguiente matriz. Vamos a tener una matriz F que es una función de T. Esta matriz es una matriz donde cada uno de sus elementos es a su vez una función de T. Tal como lo estoy escribiendo en este momento. Algo que es importante tener en cuenta es de que esta matriz no necesariamente es cuadrada. ¿Qué significa? A ver, vamos a ver, vamos a completar esta matriz. Aquí voy a tener un F, M1, F, M2 de T y finalmente un F, M, N de T. No necesariamente es cuadrada la matriz. Lógicamente siempre es recomendable que sean cuadradas en muchos aspectos, pero no es indispensable. Donde tenemos de que esta F de IJ de T, donde el I recorre valores desde 1 hasta M y el J recorre valores desde 1 hasta N. Estas son funciones arbitrarias. Entonces, nosotros tenemos esta función. Esta es una matriz. Es una matriz compuesta por sus funciones. Es una función en sí. Bueno, son funciones arbitrarias en cierto intervalo. Vamos a decir que el intervalo está entre A y B. Muy bien, eso es lo que nosotros tenemos acá. Ahora, ya sabemos de que las operaciones para esta matriz, la suma de matrices, multiplicación por un escalado, producto de matrices, matriz transpuesta, se desarrolla de forma análoga a las matrices numéricas. ¿Está bien? Entonces, los procedimientos son iguales. Pero ya que esta es una función, nosotros vamos a ver lo siguiente. que sean las funciones F y J de T, funciones diferenciables. Funciones diferenciables en el intervalo que estamos nosotros estableciendo como definición, desde A hasta B. Entonces, se denomina derivada de la matriz F de T, que es igual a la matriz con elementos F y J de T, a la matriz F y J de T. Y voy a introducir de una vez la notación. A ver, mejor todavía no. A la matriz. ¿Eso qué significa, jóvenes? Bueno, nosotros tenemos, entonces, F' de T, que también lo vamos a denotar la derivada de F con respecto a T. Y esto va a ser igual a la matriz donde cada uno de sus elementos son las derivadas de la matriz original. Veamos un ejemplo. Digamos de que el F de T es igual a la siguiente matriz, E a la T, T al cuadrado, 3, coseno de T, seno de T y T. Entonces, vamos a tener que su derivada es igual a la matriz derivada de A a la T, derivada de T al cuadrado, 2T, derivada de 3, cero, derivada del coseno es menos seno de T, derivada del seno es coseno de T y derivada de T es 1. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Jóvenes, ¿está entendido? Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. De forma análoga y de acuerdo a las operaciones o las propiedades que tenemos para las matrices y para la derivación, se cumplen las siguientes propiedades. Primero, sea C una matriz numérica. Si C es una matriz numérica, entonces, su derivada, eso jóvenes creo que es evidente, la derivada de esta matriz T con respecto a C con respecto a T va a ser igual a cero. Por cero nos estamos refiriendo a una matriz que tiene ceros en todos sus elementos, ¿está claro? Primero, segunda propiedad. La derivación, ustedes saben de que es un operador lineal. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo la derivada de una suma de matrices, esto va a ser igual a la suma de las derivadas de las matrices. Vamos a tener tercera propiedad. La derivada del producto de matrices. Nosotros sabemos que, en términos habituales, la derivada de un producto es derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero. En este caso se mantiene, es decir, derivada de F1 con respecto a T por F2 más F1 por la derivada de F2 con respecto a T. Pero hay que tener en cuenta de que la operación multiplicación de matrices tiene sus reglas que igual se cumple. Si nosotros tenemos la derivada de un producto de matrices donde una de las matrices es constante, nosotros vamos a tener C por la derivada de F2, es decir, la misma operación. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Si tenemos la derivada de un producto de matrices donde una de las matrices es constante, tenemos la derivada de la matriz que no es constante multiplicada por la matriz constante. Pero hay que mantener el orden. ¿Por qué? Porque el producto de matrices, en términos generales, no es conmutativo. No es conmutativo. Cinco. Si nosotros tenemos de que F a la menos 1 de T es la matriz inversa de una matriz F de T, entonces, las derivadas de estas funciones están relacionadas. La derivada de F a la menos 1 con respecto a T es igual a menos F a la menos 1 de T, derivada de F con respecto a T por F a la menos 1 de T. Jóvenes, los dejo para que ustedes verifiquen esta relación. Verifiquen esta relación. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Aquí hay que tener en cuenta solo un pequeño detalle, que F a la menos 1 existe solamente para los valores de T, para los cuales F al F es distinto de 0. ¿Está claro? A ver, vamos a colocarlo de esta forma. De todas maneras, creo que es necesario remarcarlo. Esta existe para los valores de nuestra variable T, tales que el valor de la función evaluado en T es diferente de C. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos con respecto a la derivada de una matriz. ¿Eso está entendido? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? En todos los casos, la matriz puede que no sea cuadrada. En todos los casos, puede no ser cuadrada. Claro, aquí hay que tener en cuenta que, en el caso de la multiplicación de las matrices, el número de filas de esta matriz debe coincidir con el número de columnas de esta matriz, para poder multiplicar. ¿Está bien? Entonces, no tenemos necesidad u obligación de hacer que sea cuadrada esta matriz. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, esto es lo que corresponde a la derivada de una matriz. Pero, vamos a continuar todavía esto, aunque aquí podría acabar este punto, para asociarlo con lo siguiente. Nosotros tenemos que, para funciones numéricas, podemos desarrollarlas en series de potencias. ¿Eso qué significa? Si yo tengo una función numérica arbitraria, esta, yo puedo decirle que es una función en un punto, voy a ponerlo por simplicidad, un punto cero, más, y tenemos uno sobre uno factorial, la derivada de esta función evaluado en cero multiplicado por t al cuadrado, más uno sobre k factorial, aquí tenemos la derivada k, evaluado en cero por t al a k, y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos esta forma, es decir, la derivada nos va a permitir poder expresar cualquier función de matrices de esta forma. Ya también hemos conversado de esto antes. Entonces, vamos a ver, la función exponente es sumamente importante para este caso. Vamos a ver lo siguiente, entonces, e a la x, donde aquí x es una matriz, ¿está claro? Es decir, la función exponencial de la matriz x va a ser igual a la matriz identidad más la matriz x más uno sobre dos factorial x al cuadrado más uno sobre tres factorial x al cubo más uno sobre k factorial x a la k y así sucesivamente. Es decir, nosotros podemos usar la forma de Taylor, este desarrollo en serie de potencias, para poder expresar cualquier función donde el argumento es una matriz en forma de serie de potencias. Y las potencias de las matrices nosotros ya las conocemos. ¿Está bien? Entonces, comencemos por acá. Ahora, si nosotros decimos, por ejemplo, de que x, nuestra matriz, es una a por t, donde esta matriz a es una matriz numérica cuadrada. ¿Está bien? Entonces, aquí sí, a es una matriz cuadrada, pero es numérica. Entonces, esta matriz simplemente es la matriz a numérica multiplicado por t. En este caso, nosotros vamos a tener que el e a la a t es igual al exponente de a t, voy a colocarlo así, y esto es igual a la matriz identidad más a t más 1 sobre 2 factorial a al cuadrado t al cuadrado más 1 sobre 3 factorial a al cubo t al cubo más 1 sobre k factorial a a la k t a la k y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos esto. Ahora, esta serie, pues las propiedades de la serie de Taylor converge para cualesquiera valores de a y de t. Entonces, vamos a ver, vuelvo a repetir, llegamos aquí a partir del desarrollo en serie de potencias que ustedes ya conocen. Entonces, la definición de derivación está utilizada en forma implícita acá. Bien, veamos algunas propiedades de esta matriz exponencial. ¿Está bien? Propiedades del exponente de matrices. De matrices que tienen esta forma, ¿está claro? Vamos a ver, uno, en primer lugar vamos a decir de que tenemos dos matrices A y B que son matrices numéricas. Y vamos a exigir otra cosa en estas dos matrices numéricas que sean conmutativas, es decir, que su producto se pueda alternar. Si se cumple esto, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, de que E a la AT por E a la BT esto es igual a E a la BT por E a la AT y es igual a E a la A más B por T. Jóvenes, esto es posible solamente si las matrices son conmutativas, ¿está claro? Solamente si las matrices son conmutativas, ¿por qué? Porque si no son conmutativas, este producto es distinto a este producto. Dos, una segunda propiedad, nosotros tenemos lo siguiente, E a la A T que esto es elevado a la T es igual a E a la AT todo elevado a la T es decir, la misma regla de potencia de potencia tres. Nosotros vamos a tener lo siguiente, que el determinante de AT disculpen, de E a la T es igual a E elevado, a ver, mejor voy a ponerlo así, exponente de T que multiplica a la sumatoria de igual a 1 hasta N de los A I I disculpe, aquí es I donde lógicamente hay I S son los elementos diagonales. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Muy bien, vamos a ver un par de propiedades más, cuatro, nosotros tenemos que el determinante de A al, disculpen, E a la AT es diferente de cero para cualquier A y T. Jóvenes, eso es evidente porque E a cualquier exponente siempre es diferente de cero. Ahora, estamos hablando de matrices que son cuadradas, son matrices finitas, tendríamos que tener una matriz infinita y menos E a la menos un infinito para tener algo que tiende a cero y que tiende a cero no significa que sea igual a cero. Y finalmente vamos a tener nosotros de que E a la AT a la menos uno es igual a E a la menos AT y aquí al costado pongo otra más seis que es importantísima para lo que vamos a hacer más adelante. La derivada con respecto a T de E a la AT es igual a E a la AT. Esto sale de la definición de derivación y la derivada de una matriz exponencial. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las propiedades? Este solo es válido para la función exponencial. Solo para la función exponencial. Así es. Esto es solo para la función exponencial. Nada más. Pero la función exponencial es muy útil y muy práctica en muchos problemas. Por eso es importante. Ahora, esto que está aquí es válido para cualquier función. ¿Está bien? Puedo tener un seno de una matriz, coseno de una matriz, un logaritmo de una matriz, igual hago el desarrollo y obtengo su forma, su forma en serie potencia. Bien, pero vamos a ver cálculo de la matriz exponente. Es decir, vamos a ver cómo lo hallamos. Hay diferentes formas de hallarlo y esto es lo más importante de esta pequeña sección. Sea la matriz A más que sea la sea que la matriz A se encuentra en su forma canónica. Bien, que se encuentre en su forma canónica tenemos varias opciones. Primero A de que la matriz A sea igual a un lambda 1 0 0 0 lambda 2 0 0 0 lambda N. Está bien, tengo en su forma canónica la habitual. En este caso nosotros vamos a tener de que el E a la AT va a ser igual a E a la lambda 1 T 0 0 E a la lambda 2 T 0 0 continuamos 0 0 E a la lambda NT es decir, si lo tengo en su forma canónica la que hemos visto con sus valores propios la matriz exponente es E es la misma donde en la diagonal tenemos simplemente el exponente como exponentes a los valores propios vamos a ver un segundo caso B supongamos de que es una celda de Jordan la matriz A es decir, si es una celda de Jordan tenemos que es lambda 1 a ver voy a hacer un más acá 0 0 0 tenemos 0 lambda 1 0 0 continuamos tenemos 0 0 0 lambda 1 estos son ceros y aquí tenemos 0 lambda tenemos de que la matriz vuelvo a repetir es una celda de Jordan entonces en este caso nosotros vamos a tener de que la matriz exponencial o la matriz exponente se escribe de la siguiente forma E a la AT es igual a E a la lambda T lo factorizo porque todos los lambdas son iguales pero aquí es donde viene la diferencia aquí vamos a tener 1 T T al cuadrado sobre 2 factorial hasta un T a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial el siguiente va a ser 0 1 T T a la n menos 2 sobre n menos 2 factorial jóvenes si se dan cuenta va a esto se va desplazando en 1 y este que era fuera y que era el término anterior por lo tanto vamos a tener nosotros al final 0 0 0 y aquí un 1 esta jóvenes es la forma de la matriz exponente cuando nosotros tomamos la forma de Jordan eso está entendido tienen alguna pregunta la demostración sale con los conceptos de funciones y derivadas que hemos visto antes vamos a verlo más adelante en todo caso pero en este momento quiero terminar con tengo otra posible forma c en esta posible forma nosotros vamos a tener que a es una matriz donde tengo aquí un j m 1 lambda 1 0 0 en este caso estos ceros ya son matrices m 2 lambda 2 y cada uno de estos j son celdas de jordan cada uno de esos es uno de estos está claro es uno de estos aquí la matriz es de orden n está claro n es la dimensión de la matriz aquí nosotros continuamos y tenemos 0 0 j m sub k de lambda sub k entonces en este caso nosotros vamos a tener de que el e a la at es igual a e a la j m 1 lambda 1 tenemos 0 0 aquí tenemos 0 e a la j m 2 lambda 2 0 0 0 e a la j m k lambda k entonces donde cada cada uno de estos cada uno de estos es este esto que está acá está claro entonces de esa manera nosotros tenemos la forma en que la tenemos si es que la matriz está en su forma canónica la forma canónica habitual la forma canónica de jordan donde es una celda única o una forma canónica de jordan donde tengo muchas celdas esa es la primera parte la segunda es lo siguiente si la matriz a no está en su forma de jordan o en su forma canónica en ninguna de las tres está bien entonces nosotros tenemos dos formas de hallar el e a la at vamos a ver la primera forma esto ya lo hemos visto también a la at es igual a p e a la j t p a la menos uno aquí donde este j es la forma canónica de la matriz a jóvenes de aquí en adelante yo no voy a diferenciar forma canónica de forma canónica de jordan todas son una sola está claro y p es la matriz de paso a la forma canónica muy bien entonces esa es una de las formas que nosotros tenemos la otra forma es un poco más complicada es lo siguiente sean lambda uno lambda dos hasta lambda s los números característicos los números característicos de la matriz a cuyas multiplicidades son y aquí jóvenes esto es respectivamente m1 m2 hasta ms aquí está claro de que m1 más m2 más ms tiene que ser igual a n donde n es el orden de la matriz en este caso entonces nosotros vamos a tener de que e a la at es igual a e a la lambda uno t y aquí vamos a tener g1 más g2 t más g m1 t a la m uno menos uno más aquí vamos a tener e bueno voy a ponerlo hasta el último mejor más e a la lambda s t y aquí vamos a tener un q uno más q2 t más q ms t a la ms menos uno estas jóvenes g1 g2 g1 q2 son matrices de orden n esto sale de lo que nosotros habíamos visto del desarrollo en una función está bien ahora aquí nosotros tenemos lo siguiente como hallamos estas matrices g y q para para ya las matrices fi y q o g q y todas las que hay en el intermedio nosotros vamos a tener la siguiente ecuación f y de a es igual a f y lambda 1 g 1 más f prima y lambda 1 g 2 más f y m 1 menos 1 lambda 1 está bien más disculpen aquí me faltó disculpen g m 1 más lo mismo con todos hasta el final más aquí voy a poner f y lambda s q 1 más f y prima lambda s q 2 más f y m s menos 1 derivada evaluado en lambda s q m aquí nosotros tenemos de que este y recorre valores desde 1 hasta e entonces nosotros tenemos aquí todas estas ecuaciones y estas ecuaciones a resolverlas nos van a servir para hallar la función las funciones o las matrices q g y q ahora estas funciones cuáles son nosotros podemos tomar en principio cualquier función pero siempre se recomienda tomar de que sean polinomios está claro es mucho más sencillo en todo caso tenemos nosotros de que f 1 de x f 2 de x f n de x se suelen tomar como polinomios de orden 0 1 2 hasta n menos 1 es decir si es f de 1 yo de x puedo decir que es igual a una constante y una constante es igual a esto f 2 de x también puedo decir que es x f 3 de x x al cuadrado y así sucesivamente entonces resolviendo este sistema hallamos estas matrices y podemos expresarlo de esta forma mucho más sencillo es esta forma que nosotros tenemos acá y para culminar esta parte veamos un par de ejemplos a ver vamos a en todos es hallar e a la at entonces aquí nosotros tenemos de que a es igual a la siguiente matriz 5 0 0 0 5 0 0 0 menos 3 en este caso podemos considerar de que ya está en su forma canónica por lo tanto tenemos que e a la at simplemente es igual a e a la 5 t 0 0 0 e a la 5 t 0 0 0 e a la menos 3 aquí no hay absolutamente nada del otro mundo vamos a ver un segundo ejemplo vamos a decir que nuestra matriz A es igual a la siguiente tenemos 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 y 0 0 0 0 2 bien en este caso nosotros vemos de que tiene toda la forma de una celda de Jordan única entonces nosotros aquí vamos a tener lo siguiente e a la at es igual a e a la 2t 2 en este caso es el lambda y nuestra matriz va a ser la siguiente 1 t t al cuadrado sobre 2 factorial t al cubo sobre 3 factorial t a la cuarta sobre 4 factorial tenemos 0 1 y aquí voy a hacer lo siguiente estos simplemente lo copio acá así eso es lo que nosotros tenemos en este caso en el siguiente vamos a tener 0 0 y todo esto lo puedo volver a copiar solamente estos 2 entonces de esa manera va avanzando un 0 más y ya puedo copiar todo esto solamente hasta acá aquí y finalmente voy a tener 0 0 0 0 y eso es lo que nosotros tenemos en este caso y vamos a ver un tercer ejemplo en el cual a es igual vamos a decir 7 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 menos 2 1 0 0 0 0 menos 2 1 0 0 0 0 y aquí 2 dígame la última fila no terminaría 1 ah gracias si tienes toda la razón toda la razón gracias muy bien entonces esto es lo que nosotros tenemos ahora vamos a ver aquí aquí nosotros podemos darnos cuenta de lo siguiente tenemos este es el de Yohra y tenemos aquí 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 igual menos 2 tenemos dos celdas de Yohra está claro tenemos dos celdas de Yohra entonces ya que tenemos dos celdas de Yohra nosotros vamos a tener que es E a la AT E a la AT va a ser igual voy a trabajar primero esta celda es E a la 7T y aquí tenemos T E a la 7T es decir tengo esto que está acá por esto está bien y tengo 0 y aquí tengo E a la 7T esto corresponde a esta primera celda de Yohra con respecto a esa primera celda de Yohra todo lo demás son ceros así que puedo completar ya con ceros 0 son 5 0 0 y hacia abajo también 0 0 0 todo lo demás ya son 0 bien tengo la otra celda de Yohra que voy a colocar E a la menos 2T E a la menos 2T E a la menos 2T después aquí tengo E a la menos 2T por T y aquí tengo E o T al cuadrado E a la menos 2T aquí voy a tener T E a la menos 2T aquí tengo 0 0 0 y con eso jóvenes tenemos la celda de Jordan que nosotros queremos eso está claro que no entendido jóvenes muy a ver voy a hacer un último ejemplo para terminar este 4 digamos de que tenemos de que A es igual a 1 0 1 0 1 1 1 menos 1 1 en este caso ya no es no está en su forma canónica entonces nosotros sin embargo sabemos de que E a la AT es igual a P E a la J T P a la menos 1 tenemos que llevarlo a su forma canónica no voy a hacer el desarrollo de la forma canónica pero nosotros vamos a tener lo siguiente la forma canónica voy a ponerle JA en este caso va a ser igual a 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 está bien entonces significa que E a la J AT es igual a 1 T T al cuadrado sobre 2 0 1 T 0 0 1 de esa forma nosotros tenemos la esa parte que está ahí que es lo que nos falta la matriz de paso voy a escribirlo nada más ustedes lo pueden cotejar la matriz de paso es igual a 1 1 1 1 1 0 0 1 1 y el P a la menos 1 va a ser igual a 1 0 menos 1 menos 1 1 1 1 menos 1 0 ustedes lo cotejan jóvenes entonces ya teniendo todo esto nosotros vamos a poder escribir de que E a la AT es igual voy a escribirlo 1 1 1 no voy a hacer el cálculo ustedes por favor lo realizan aquí me olvidé de algo aquí me olvidé de algo y es lo siguiente es E a la T entonces aquí nosotros ese E a la T lo voy a escribir acá E a la T y solamente escribo la matriz 1 T T al cuadrado sobre 2 sobre 2 0 1 T 0 0 1 y tengo 1 0 menos 1 menos 1 1 1 1 menos 1 0 una vez que nosotros operamos vamos a obtener lo siguiente esto va a ser 1 más T al cuadrado sobre 2 menos T al cuadrado sobre 2 T T al cuadrado sobre 2 1 menos T al cuadrado sobre 2 T aquí tenemos T menos T 1 y de esa forma jóvenes nosotros hallamos la el exponente o sea el exponencial de una matriz cuando no está en su forma canónica no voy a resolverlo por el otro método es mucho más más largo está bien y al final obtenemos el mismo resultado ¿tienen alguna pregunta? no hay preguntas aquí quedamos en lo que corresponde a la derivación y esta función exponencial de matrices se les ponen la 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 la